¡Estamos pasando bueno! ¡Estamos pasando bueno! ¡Estamos pasando bueno! ¡Bueno! 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 ¡Viva el paro nacional del Magisterio Colombiano! ¡Viva! 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 ¡Vivan nuestros estudiantes colombianos! ¡Viva! 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 Y que diga nuestra Colombia, tierra querida, ¡Viva! 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 Entonces, en nuestra canción de despedida, muy conocida, inmortalizada por ni más ni menos que Frank Sinatra, músico, actor, Fly Me To The Moon. Quédame a volar a la luna. Entonces, esperando sea de vuestro agrado esta canción que hemos escondido para despedida de esta intervención musical, artística. Entonces, en la voz de Emily Vargas, lo dejamos con Fly Me To The Moon. Le decíamos a Emily con la base de muchos aplausos. ¡Viva! Es hija de una profesora. Oye, Carlos. Juan Carlos no lo veo. ¿Ves cómo hago? ¿Ven qué hago? Juan Carlos no lo veo. No veo a Juan Carlos. No veo a Juan Carlos. No veo a Juan Carlos. ¡Gracias!